Te bendeciré a un en el desierto. Hola, somos las trillizas de 3 for Him. Puedes escuchar nuestra música aquí en OVM Radio y también pueden ver nuestra entrevista en Compartiendo la Visión. Les bendecimos. El próximo martes a las 8 de la noche, no se lo pierdan, los esperamos.